Este es un ejemplo de la importancia que tiene la Asociación Cooperadora del INTA para el trabajo que hacemos cotidianamente. La Asociación Cooperadora administra la parte del campo que no es experimental, que no se usa para los ensayos. Son 54 hectáreas donde se hace agricultura y estamos encarando un proyecto de agricultura sustentable y a implementación de buenas prácticas agrícolas. Este caso es un lote demostrativo de cítrico que se implantó en el año 97 y junto con la cooperadora hemos decidido ponerlo en funcionamiento, hacer un relevamiento y una sistematización de datos productivos y económicos del lote y también es parte de algunos convenios de vinculación tecnológica para evaluar productos. También la cooperadora lleva adelante el Centro de Incremento Regional de Material Certificado de Cítrico donde se produce material que se entrega a los viveristas, plantines, yemas y a veces también se hacen algunas plantas terminadas para la comercialización. También la cooperadora lleva adelante la multiplicación de algunas semillas de cebolla, se entregan plantines. En este último tiempo lo que hemos tratado de hacer es hacer un mix desde INTA a aportar al manejo de los lotes. Hay otro lote demostrativo de Duraznero y a este y también ahora haciendo una propuesta de manejo de la parte agrícola. Entonces, como conclusión, la cooperadora es una pata tan importante como el Consejo Local Asesor para sostener el INTA y que podamos llevar adelante el objeto que tiene la institución.